Ciencia y tecnología en siete días, tu canal. Gracias por tu participación. Desde el Ecuador Guayaquil, un gran saludo para Lupe Villa. Siempre activa con la mejor información. Bendiciones y muchos éxitos. Las alteraciones en el clima y la pandemia son el componente perfecto para que nuestro planeta entre en colapso ecológico y de vida. Estudios de expertos definen que el cambio climático podría ocasionar un tsunami gigante en proporciones apocalípticas. Dice la Biblia en Proverbios 13.19 Con sabiduría fundó el Señor la Tierra. Con inteligencia estableció los cielos. Con su conocimiento los abismos fueron divididos y los cielos destilan rocío. Con alerta, diferentes grupos de científicos estudian las capas de hielo y los deslizamientos de tierra que podrán desencadenar una intensa y fuerte actividad sísmica submarina. Como resultado, podría arrojar mayor frecuencia en terremotos, inundaciones y erupciones en supervolcanes. El fin de los tiempos o la llegada de los desastres naturales que se pueden relacionar al calentamiento global. Se es notable que a medida que el clima continúa mostrando los cambios, los efectos y las consecuencias que impactan en países pioneros, como es Estados Unidos, inclusive Europa, donde los fenómenos naturales se ven cercanos con enormes tsunamis. En el caso de Groenlandia, ha perdido más de 4 millones de toneladas de hielo. Esto durante el paso de los últimos 20 años, a causa de que se ha desprendido el iceberg, lo que ha elevado el nivel del mar en aproximadamente un centímetro, que por resultado podría adicionar 10 centímetros en su aumento general. Las investigaciones tratan de buscar soluciones en el levantamiento de la corteza terrestre alrededor del Atlántico Norte, a una rapidez que alcanza 2,5 centímetros por año luego del seguimiento, con instrumentos capacitados con GPS en las costas. Esa causa del derretimiento en las capas de hielo y los deslizamientos de tierra, que podrían llegar con una intensa actividad sísmica por debajo del mar, con el paso de las épocas. Podrá llegar al efecto de reacciones en volcanes y terremotos en las costas de Groenlandia, como en América del Norte, también en Europa, con poderosos tsunamis. Ya en los recientes meses, se han reportado sismos en Alaska, como en el Ártico, como es el caso de uno de los más frecuentes, que alcanzó magnitud de 8,2 en Estados Unidos, calificado como uno de los más potenciales en muchas épocas. Dice la Biblia en Job 26.8, envuelve las aguas en sus nubes, y la nube no se rompe bajo ellas. Oscurece la faz de la luna llena y extiende sobre ella su nube. Uno de los más grandes registros históricos tiene el gran tsunami de Estorega, que arrasó con las costas de Escandinavia y también en las islas británicas, en aproximados 8,200 años. En este caso, el fenómeno se dio a causa de la liberación de presión luego del derretimiento en las capas de hielo en Europa, llevando al progreso de un gran deslizamiento submarino. El resultado sería la capacidad de las olas del tsunami, que logró entre 15 y 20 metros de altura. Las poderosas olas gigantes acabaron con poblaciones enteras en Escandinavia, también en las islas Feroe, en el noreste británico, también en Dinamarca y en Groenlandia. La historia nos habla que la última edad de hielo estuvo demasiados metros por debajo de la actual registrada. Luego de los ciclos, como el de glaciación del hielo polar, se empezó a derretir aumentando en gran parte del planeta porciones terrestres sumergidas muy por debajo de las aguas. Gran cantidad de los fenómenos de la naturaleza en cuanto al cambio climático se definen a causa de los efectos de la mano del hombre y claro, se es visible para quienes quieren ser parte del planeta y detallarse en cuanto a las señales de alerta, que en algunas situaciones comprometen a animales como a personas del común, que tienen que enfrentar fenómenos de gran impacto. Ahora con alerta, los científicos han dado a conocer con respecto al aumento en las temperaturas que está provocando que los animales cambien de forma física, lo que se conoce como adaptación al cambio climático, que es una investigación que trabaja en la revisión de los fenómenos que se presentan en el aparente crecimiento en el pico, en las orejas y en las extremidades en alguna de las especies a causa del cambio climático. Uno de los ejemplos se nota en el macho cacatúa, Gang Gang. Este sería uno de los casos en el que se nota un crecimiento alterado del pico que se relaciona en el aumento de las temperaturas extremas. Los fenómenos del cambio climático resultan un problema provocado por nosotros mismos y que ocasionará dificultar nuestras vidas. Los resultados de los efectos del clima en potencia no solo afectan a la especie humana, también con mayor efecto en los animales como en plantas y cultivos agrícolas, ya que ahora estarían cambiando su forma física. Una de las grandes amenazas para los seres humanos resulta el cambio climático, aunque los animales ya han tenido que sentir la poca piedad del clima y sus extremos. Uno de los más recientes estudios en cuanto a las consecuencias de los efectos del clima que en algunos animales endoternos, que se conocen en la comunidad científica como de sangre caliente, estarían cambiando su pico, sus patas, también sus orejas, dejándolas en su efecto más grandes. Dice la Biblia en Job 28.25 Cuando él dio peso al viento y determinó las aguas por medida, cuando puso límite a la lluvia y camino para el rayo, entonces se la vio y la declaró, la estableció y también la escudriñó. Gracias por tu participación. Una gran bendición para ti y los tuyos. Recuerda tu opinión y participación en comentarios. Te invitamos para que sigas activo, para que te suscribas y compartas la mejor información en 7 días. ¡Tu canal! ¡Suscríbete al canal!